Luego de los diversos conflictos por las disputas de escuelas entre integrantes de las secciones magisteriales 22 y 59, este sábado en la escuela primaria Porfirio Díaz localizada en la comunidad de San Pedro Mártir Ocotlán, se volvieron a registrar enfrentamientos en donde resultaron heridos al menos tres mujeres, así lo señaló Rosalía Martínez. Sí, pues el día de ayer nosotros sufrimos un enfrentamiento con los de la 59, este problema se inició desde el día 19 cuando el YEPO realmente entregó la escuela a los padres de familia de aquí de San Pedro Mártir, pero qué pasó el día de ayer como a las seis y media de la tarde, llegaron los de la 59 y se apoderaron de la escuela, nosotros como somos pocos padres de familia que estamos desguardando la escuela, sí somos bastante pero nos estábamos turnando pues unos en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche, pero como ellos digo no son personas decentes. Por su parte Catalina Chávez señaló que durante las próximas horas mantendrán reuniones con los padres de familia para exigirle al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca la solución inmediata a este conflicto. Entonces yo me dirijo ahora sí al representante, al jefe del YEPO que tome cartas en el asunto lo más pronto posible porque nosotros nos estamos organizando de una manera como pueblo, nadie nos está dirigiendo, no que el YEPO no piensa que está el sindicato de la 22 o alguien que nos está aconsejando. Ahí dicen que nosotros estamos comprados, que a nosotros nos dieron dinero, no es cierto, nosotros estamos aquí por una buena educación. Entonces yo a nosotros le pedimos al YEPO que tome cartas en el asunto porque nos estamos organizando a ver de qué manera vamos a luchar para que el YEPO, vamos a ir al YEPO a tomar, a exigir, a hablar con el dirigente del YEPO para que resuelva este problema, para que mande ahora lo que nosotros pedimos, que se cierre la escuela, que el YEPO tenga la escuela en sus manos, ni ellos ni nosotros, eso es lo que se pide. Cabe destacar que la escuela primaria Porfirio Díaz se encuentra resguardada por elementos de la policía estatal y la agencia estatal de investigaciones ante la amenaza de posibles enfrentamientos. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión Angélica Colina.